Estamos todos en la misma mesa junto a nuestros periodistas serios, junto a Johnny Vial, Edu Feynman, Cuídate Changuita Leuco, Débora Plager, todos, y le mandamos un fuerte abrazo, porque esto es un trabajo en conjunto, sin ellos nosotros no podríamos hacer nada, sin el pobre Fabricio Coprés no podría ir con su gomón a transitar, a navegar las aguas heridas. Se aburriría, se aburriría, exactamente. No queremos que se aburra. Y vamos a arrancar con un gran amigo de la casa, Edu Feynman, que aprovecho para saludar. Ustedes saben que, como en tantas cosas, tantas otras cosas, la noción de pueblo es como el colesterol. Hay pueblo bueno, pueblo malo, hay poblada buena, poblada mala, hay gente que sale a la calle en defensa de la República y coso, y gente que sale a la calle en defensa, por ejemplo, del trabajo y cosas horribles. Así que vamos a escuchar a Edu Feynman hablando de la actualidad de Perú, y aparentemente ahí sí es pueblo bueno. Buenas tardes, a todos. Ahora, la bronca social, esto que estamos viendo allí en lo que ustedes llaman la plaza más importante, la plaza San Martín, levantar esto del presidente, esto va a bajar los decibeles, la gente se va a ir tranquila a su casa. ¿Como allí o como no? ¿Qué cree usted? No, no es que no, porque lo que el presidente cree es que la gente quiere salir a trabajar, que la gente quiere salir a trabajar, a llevar su vida normal, pero lo que ya está sucediendo es que lo que se quiere realmente es sacarlo. Esto se va a poner feo. O sea, la gente lo que quiere es la renuncia de Castillo, directamente. Sí. Ahora, esto viene, a mí me cuentan que las protestas vienen desde los mismos lugares donde Castillo fue apoyado con el voto popular. Armas para el pueblo, armas para el pueblo. Es maravilloso. A mí me dicen, ¿viste Edu Feynman? Como hace Pesquito, me dicen, me cuentan. Y no hay ninguna idea de golpismo. Está bien, la gente pide que renuncie el presidente. Esto es como un pueblo bueno. Después está el pueblo malo, por ejemplo, en diciembre del 2017, el pueblo malo que fue al Congreso en contra de la reforma de las jubilaciones. Ese es pueblo feo, pueblo malo. Pero bueno, seguimos con uno de los grandes invitados de nuestra segunda casa, que es la jaula de la Nación Más. En la jaula de la Nación Más hay básicamente dos invitados. Uno, Luis Cuens, que aprovechamos para saludar, y el otro, Milay. Bueno, Milay se puso nervioso. En realidad, lo banco, en esta banco a Javier Milay se puso nervioso porque le hicieron una entrevista que no era lo pactado. Me parece muy bien. Hagan lo que se pacta. Si no, llevan al invitado para un lado y para el otro. Pero bueno, Javier Milay se pone nervioso. No quería hablar con Carolina Lozada. Y se atraganta con los digamos y los ósea. Lluvia de digamos, lluvia de ósea. Te quiere hablar Carolina, ¿puede? No, no, no tengo nada que hablar con nadie. Digamos, no tengo nada que hablar con nadie. Bueno, bueno. ¡Cálmate! ¡Te perjudicás! Pero si yo no tengo nada contra Carolina. De hecho, hablo bien. La considero una buena persona. Pero si yo determino determinadas condiciones, son las que determinamos. O sea, esto, digamos, ¿qué tiene que ver? Digamos, o sea, yo tengo, digamos, o sea, yo tengo, la valoro mucho a Carolina como ser humano. Bueno, pero si yo, digamos, vos me determinás determinadas condiciones, las tenés que cumplir. No podés mentirme. No, yo no te determiné. No podés cambiarlas. No la arreglaste conmigo. Digamos. De todos modos. Ah, bueno, o sea, entonces vos te desligás de tu producción. Yo me vengo acá. No, no, yo me vine acá a hablar con vos. Me pareció muy interesante justamente porque vos hablás bien de Carolina. Pero sí, pero está claro, digamos, o sea, yo, digamos, o sea, pero de vuelta, las condiciones son, digamos, si vos fijás un conjunto de condiciones, al inventado no le mentís, digamos, no lo emboscás, digamos, no se hacen esas cosas. ¿Cuál sería la emboscada, Javier? No cumplirle las palabras, es decir, vos decirle que vas a hacer algo. No estás un poquito como... No, porque, digamos, sos overreactive. No, no, todo lo contrario. O sea, como, digamos, vivo en un mundo, digamos, lleno de operaciones. Le mandamos un fuerte abrazo a Javier Milei y, insisto, en esta estoy de su lado. A mí me parece que los invitados tienen que hacer valer sus derechos. Este es el truco que te invitan y después te mete con otro, te sacan, te cortan, cosas. Es che, que hagan valer sus derechos y, sobre todo, los de este lado de la grieta, que en general no los hacen valer. Y cerramos con un gran, gran amigo de la casa, me refiero, por supuesto, a Alfredo Cuidate Changuita Leuco y amigos, Leuco and Friends, que nos recuerdan todas las noches la importancia del periodismo independiente y la justicia idem para defender la democracia y cosas. Los medios de comunicación que son críticos del poder tienen un nivel de pluralismo pocas veces visto en la Argentina. Volvelo a repetir, no sé si por ahí se le pasó. Los medios de comunicación que son críticos del poder tienen un nivel de pluralismo pocas veces visto en la Argentina. Nadie te pidió tanto. Y bienvenido sea, porque ese es su rol, mirar críticamente al poder. Pero nosotros tenemos que reivindicar que en la Argentina, si no estamos como en la Nicaragua de Ortega o en la Correa en ese momento, en Ecuador, o lo que veíamos de Cuba, es porque hay un sector de la prensa independiente. ¡Me aburro! Porque hay un sector de la justicia independiente que trabaja y hay que todos los días recordarlo, reivindicarlo y ponerle la lupa, porque los intentos están. Él habla de los medios concentrados, ¿no? Esta idea del mal, el manieto, todo eso. Habría que hacer un cuadrito, ¿no? Un dibujito, si querés te la dibujo. A ver. No, 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 digo. Sí, sí, sí. Seguramente vas a dar todos los medios. Sí, sí, sí. Por eso, habría que hacerlo en un cuadrito. Yo tenía eso, mirá. La TV Pública, Telam, Radio Nacional, C5N, Radio 10, AM750, Radio América, Página 12, Tiempo Argentino, Crónica, Espléndid, Diario VAE, Radio Vale, Radio Omega. Ámbito Financiero. Radio Pop, Ámbito Financiero, Radio One, El Estape. ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Canal 9. Radio El Mundo, acaban de darle a Radio El Mundo. Radio El Mundo. ¿Quiénes son los concentrados? ¿Quién tiene el monopolio? ¡Preguntas boludas! Maravilloso. Yo creo que esto hay que volverlo a pasar antes del final del programa, pues, maravilloso. El destape, Telam, la televisión pública, AM550, eso constituye una posición dominante en los medios. Pero, Edu, querido Edu, el dibujito que pedís ya lo hizo la nata, ojo, lo hizo la nata antes de pasar del otro lado, pasar del lado de Clarín y mejorar su horizonte material. La nata había hecho un plano, un mapa en el que participó el profe Romero, el mapa de Clarín y todas las empresas, y ojo, en esa época todavía no tenían Telecom. Con lo cual, lo vamos a actualizar y se lo vamos a mandar al querido Edu Feynman. La gente en la calle me para, me pide, me exige, me implora más análisis del profe Romero. ¿Qué puedo hacer yo? La gente lo pide. Igual, la gente en la calle, a mí me da un poco de miedo ya salir a la calle por la de cuando escucho la radio y escucho a Larreta, a Johnny Viale, a Bavi, todo eso, diciendo lo que pasa con la gente que está en la calle. A veces todavía te confunden con alguien que está protestando por algo y te pasan algunas cosas como la que están empezando a tratar de que pasen estos amigos. Escuchá a Johnny Viale hablar sobre los piquetes. Me gusta este Larreta, dice, a ver. Ya que estamos hablando del tema piquetes, que lamentablemente se puso, o viste que Larreta salió más con los tapones de punta, hay como un nuevo Larreta, me gusta. No, está bien, a mí me pareció bárbaro. Me gusta, que diga que basta de planes sociales a los que cortan. No, el que corta pierde el plan. Sí, 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 me parece muy bien. Los van a identificar con las cámaras de la ciudad y le van a mandar el listado a Juancho Isabaleta. Exactamente. Pero Juancho Isabaleta dijo que no le va a quitar el plan a nadie. Eh, bueno, entonces, debería. Bueno, por lo menos esa es mi postura, yo me lo sigo con Larreta, ¿no? Yo le hago una pregunta allá a Johnny, ya que estamos. A tres cuadras de casa, desde que empezaron los bombardeos rusos en Ucrania, hay 10, 15 personas que cortan el acceso, cortan la calle donde está la embajada de Rusia. Mirá. A esa gente, ¿la ANSES le debería quitar la jubilación? Porque por grupo etario no reciben a UAH, sino más bien jubilación. Lo pregunto, sería interesante. No, bueno, los que están cortando las rutas y eso también. O los que cortan las rutas, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con sus campos, con sus Hilux? No, es un lindo debate. No, porque, claro, porque, digamos, si no, uno pensaría que en realidad el problema de ellos lo tienen con la pobreza. No, seguro que no. Babi Checopan no creo que sea, ¿no? Ustedes, en cambio, hablan pelotudeces todo el día y regalar libros, ¿en qué fallamos? ¿O cuántas nos llevamos? Me da vergüenza, mirá. Y encima Francisco es peronista, porque si Jesús, yo lo digo siempre, Jesús hubiera sido gordo, nadie se lo colgaba en la cruz. Y si hubiese sido feo, nadie se lo hubiera tatuado. Y si hubiera sido hijo de un millonario, iban a decir, ah, pero Jesús. Jesús, porque realmente hacen una docencia de la pobreza y hablan de la pobreza digna. Y realmente la pobreza no es digna, es una mierda. La pobreza no te hace mejor persona, te hace una mierda de persona. ¿Qué dice este buen señor? No, está bien, porque si sos pobre, sos una mierda de persona. Sos una mierda de persona, está bien eso. Entonces justifica cosas como la que dijo el peluquero Cushini. ¿Querés escucharlo? Escuchá. ¿Te tienen harto los piqueteros? Este tema sí me interesa. ¿Te tienen harto los piqueteros? Sí, sí, harto, triste. Con ganas de agarrar una metrozadora y salir a la calle. Con ganas de agarrar una metrozadora y salir a la calle. No, vos arrancaste esta tarde diciendo, si tengo una metralleta, los bajo a todos. A todos, arranco con todos, arranco con todos. Eso no está bueno. Pero ¿cómo no va a estar bueno si mirá el operativo que tiene? ¿Qué le banca a los baños químicos? Lucura, ¿no? Pero aparte, viste que le tomaron la declaración a Cushini diciendo eso y después, como dijo... Se lo recuerdan. No, como dijo, los voy a matar a todos con una metralladora y lo invitaron al piso después. Lo premian y lo empiezan a tratar de que... Es muy interesante ese sentido, ¿no? Alguien tan violento, porque en realidad no es otra cosa que reproducir la violencia que todos los días te inyectan, ¿no? Viale, Feynman, Babi, ¿no? Diciendo todo esto. Los pobres son una mierda. Mirá, tienen un aparato porque tienen baños químicos. Y que el gobierno le pondrá después. Si no, ¿no? Claro. Tienen baños químicos, está mal. Deberían cagar en la calle. Tería mejor. Son una mierda. Y la mejor solución sería metrallarlo. Pero además es, quien corta una calle pidiendo trabajo merece que le quiten, incluso la UACHE, que no es un plan, sino una asignación familiar, es decir, que sus pibes reciban menos recursos. Eso está bien. No, fueron avanzando, porque antes le decían, vayan a trabajar. Vayan a trabajar. Están pidiendo trabajo. Están pidiendo trabajo. Y es fabuloso lo que vos decías recién. Quien corta rutas, también hay que cercenar a la derecha, hay que dejarlo sin los campos, sin subsidios, es maravilloso. Pero efectivamente vamos hacia, digamos, se terminó completamente la derecha, globos, festilindo y qué sé yo, vamos a palo para todos y todas. ¡Suscríbete al canal!